Bitcoin sigue atrapado en una situación curiosa, seguimos encerrados en este mismo rango en el que bien tendremos una ruptura alcista por fin hacia el rango de los 30.000 dólares o bien caeremos hacia soporte y ambas situaciones en mi opinión son bastante alcistas, pero la cosa se está complicando un poco y antes de mostraros el porqué, quiero destacaros que acabo de terminar un vídeo de Phantom contra el dólar porque estoy viendo una gran oportunidad aquí con un potencial incremento de por 3 y esto de hecho son oportunidades que son accionables ahora mismo, todo esto lo he cubierto en el segundo canal y el enlace está en la descripción y además también he hecho exactamente lo mismo hablando de Binance Coin contra el dólar, he hecho dos muy buenos vídeos con esas monedas y ambos podéis encontrarlos en el segundo canal cuyo enlace está en la descripción, echad un vistazo y suscribíos a 4FlashDaily y recordad marcar la campanita porque es un contenido muy sensible al tiempo y doy casi inmediato sobre las altcoins, vídeos más cortos, todo lo que habéis estado pidiendo, así que echadle un vistazo al segundo canal con el enlace de la descripción y quiero mostraros algo curioso que tiene que ver con bitcoin, todos hemos oído hablar de las ballenas y los tiburones en estos mercados pero de lo que no oímos hablar tanto es de las gambas, pero las gambas son las carteras de bitcoin que holdean menos de un bitcoin y lo que hemos estado viendo de acuerdo a Glassnode que es análisis on chain, básicamente analizando el blockchain de bitcoin, es que la cantidad de suministro que holdean estas gambas ha estado creciendo y no solo ha estado creciendo sino que esta subida también ha estado aumentando en intensidad, cada vez es más rápido y aumenta más, en resumidas cuentas se ha estado acelerando, entonces hay dos cosas que podemos decir sobre esto, lo primero esto es bueno porque nos muestra que los inversores minoristas están creciendo en interés por bitcoin, los pequeños holders están volviendo, vuelven a comprar bitcoin o lo que sea, así que sin duda eso es genial, desde la perspectiva de bitcoin como tecnología esto es lo mejor que podríamos estar viendo, pero al mismo tiempo los traders minoristas siempre son los primeros en entrar en pánico, los primeros en vender por pánico y generalmente tomar estúpidas decisiones, y esto podría convertirse en un problema para bitcoin, puede que no ahora mismo, realmente no podemos sacar ninguna conclusión de estos datos en estos momentos, al menos todavía, pero esto probablemente será relevante en el futuro, previamente hace mucho tiempo se hablaba de que muchísima gente entró en el espacio de las criptos allá en 2021 y que eso no es algo bueno, eso solo significa que mucha gente puede vender en pánico, y sé que no os gusta escuchar estas advertencias especialmente cuando os lo digo cuando bitcoin se encuentra aquí arriba o aquí arriba, no es algo demasiado emocionante de lo que hablar, pero por eso mismo es por lo que venís a este canal, sabéis que aquí os llevaréis un análisis fundamentado y realista, lo cual por desgracia a veces significa afrontar la cruda realidad, así que esta es una señal interesante que me gusta y ahora mismo es alcista, pero que al mismo tiempo podría convertirse en un buen problema, y ahora de vuelta a la acción del precio durante un minuto antes de que continuemos hablando de cosas interesantes, porque hay de hecho algo muy interesante que quiero contaros que tiene que ver con el dólar, y de hecho es probablemente la cosa más importante de la que podría hablar en el canal ahora mismo, pero si acabamos viendo esta caída, lo que yo estaría esperándome sería ese potencial retroceso hasta alguno de nuestros niveles de Fibonacci, si dibujamos un Fibonacci desde donde esta tendencia realmente se vuelve explosiva hasta nuestro máximo actual, podemos ver que tenemos un muy buen retroceso 382 justo aquí, fijaos en esto, si ahora marco esto con dos líneas, este retroceso 382 y el 33 que para mí básicamente son igualmente importantes, lo cual para mí básicamente dibuja un pequeño rango que aunque es algo menos preciso, también es más probable que acabemos acertando con ello, así que un muy buen nivel de soporte aquí, son los 24-25.000, estas zonas de soporte con las que ya estamos tan familiarizados todos, y si ahora extendemos esto hasta nuestro mínimo absoluto, las cosas cambian un poco pero el panorama sigue siendo básicamente el mismo, así que sigo pensando que este es el mejor lugar al que podría caer Bitcoin si acaba teniendo ese desplome, por ahora nada ha cambiado y sé que la gente está empezando a ponerse un poco tensa, porque ya llevamos 19 días en este rango y es comprensible que la cosa se vuelva un poco incómoda, el índice de miedo y codicia sigue estando en los 62, lo cual tampoco es una locura ni nada de lo que podamos leer demasiado, nuestro dashboard sigue en la versión beta, así que algunas cosas tardan un poco en cargar, pero bueno, aun así, este sigue siendo un panorama bastante interesante, el índice de miedo y codicia como ya os he dicho, está atrapado en esta línea recta en el rango de los 50 altos 60 bajos, y lleva ahí muchísimo tiempo, así que esto es algo que merece la pena tener en cuenta, pero de hecho quiero hablaros de algo mucho más significativo que tiene que ver con el dólar, tiene que ver con que Mester de la Fed, alguien que trabaja en la Reserva Federal, o la presidenta del Banco de Cleveland de la Reserva Federal, Loretta Mester, ha dicho que probablemente se avecinen más subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central de los Estados Unidos, teniendo en cuenta las señales de que los recientes problemas del sistema bancario ya han sido contenidos, esto quiere decir que ellos creen que esta crisis bancaria ya ha sido un poco, por así decirlo, paliada, o que al menos le han pegado una patada a la lata para que no tengamos que preocuparnos de este problema hasta más adelante, así pueden seguir subiendo los tipos de interés, y específicamente diciendo que las políticas se moverán a un territorio un poco más restrictivo este año, con esos tipos de interés subiendo hasta el 5%, así que eso es lo que podríamos ver, los tipos de interés subiendo por encima del 5% o llegando hasta el 5%, potencialmente este año, esas son las nuevas noticias que estamos viendo, y esto realmente es algo muy importante, porque si hoy acabamos viendo una subida de los tipos de interés hasta, como hemos dicho, por ejemplo un 5%, esto podría significar menos diversión en nuestros mercados, pero lo que es aún más importante, podría significar que el dólar empieza a mostrar algo de fuerza, y en respuesta a esto el dólar realmente no ha hecho nada, hoy está siendo un pequeño día verde para el dólar, está moviéndose un poco al alza, pero ha tenido una caída tan fuerte, que en comparación esto realmente no es demasiado rebote, e incluso parece que podría estar a punto de perder esta zona tan relevante de soporte relativamente pronto. Y aquí hay otra gráfica que quiero mostraros, y este es el índice del dólar, con esta gran zona de soporte que tengo destacada aquí desde hace tanto tiempo, básicamente esta misma gran zona en la que me llevo fijando desde hace tanto y que tengo marcada con esta caja verde, y si acabamos cayendo por debajo de esto, lo cual parece que estamos a punto de hacer, podríamos estar hablando de un desplome bastante grande y rápido para el dólar. Esto es algo de lo que ya os he hablado en uno de mis últimos vídeos del canal, así que si estáis suscritos sabréis todo al respecto, y mientras que los tipos de interés son algo que directamente contribuye a que el dólar gane fuerza, y cuando suceden cosas como estas, generalmente lo que vemos es que el dólar está subiendo mientras que los mercados caen. Esto es algo muy importante a tener en mente. Este índice del dólar intensificó su tendencia alcista allá por 2022, y es exactamente ahí cuando empezaron todas nuestras miserias en el mercado de las criptos, exactamente donde empezaron todas las miserias en el mercado de los stocks, y todo lo que hay de por medio. Así que una subida del dólar es mala para nuestras inversiones, y parece que ahora mismo con esta subida de los tipos de interés podría aumentarse un poco la presión en el dólar. Así que sin duda merece la pena tener un ojo puesto en esto, porque fijaos en esto, si empezamos a ver tipos de interés de estos niveles, entre 4,75 y 5%, creo que esto podría eliminar gran parte de la presión de compra, y por ese mismo motivo incluso llegar a crear presión de ventas, lo cual sin duda merece la pena tener en mente. Y el oro sigue manteniendo su posición en los 2.000 dólares, y esto es genial. Previamente cuando el dólar alcanzaba los 2.000 dólares, era enviado de vuelta a la baja muy rápidamente, y hemos visto un par de instancias de esto sucediendo solo en el último par de años. Aquí tenemos una gran vela diaria, pero seguida de una gran caída, y aquí lo mismo, una gran vela diaria, y luego una gran caída. Pero en esta ocasión actual estamos aguantando aquí. Así que esa es una buena señal. Esto es básicamente lo más lejos que hemos llegado, al menos si la vela diaria acaba cerrando hoy aquí, porque de hecho nunca habíamos tenido dos cierres por encima de los 2.000 dólares, al menos de esta forma. Así que esto es genial, y es la primera vez que el oro hace esto, especialmente en los últimos años. Así que si esta vela cierra aquí, el oro podría estar en una muy buena posición, para potencialmente consolidarse aquí, luego continuar con la ruptura alcista. Ya sabéis cómo va, yo me espero los 2.500, 3.000 dólares, y realmente no importa la cifra exacta, pero creo que el oro va a subir muy muy alto, muy muy rápido. Así que sin duda me gusta lo que veo aquí. El S&P 500 ha tenido un pequeño retroceso, así que esto es bueno, no es un gran retroceso, del máximo al mínimo estos solo son 1,2%, pero esto ha sido en el transcurso de dos días, dos sesiones de trading. Así que creo que esto tiene buena pinta para el S&P 500. Si esto continúa siendo una corrección relativamente poco profunda, para mí esto significará justo lo que me esperaba, donde previamente hemos visto un gran retroceso desde este nivel, esta vez puede que no tengamos un retroceso tan grande, puede que tenga más o menos esta pinta, no sé por qué estoy dibujando círculos, pero por ejemplo que no llegue más abajo que esto. Realmente no importa, pero simplemente una corrección poco profunda. Esta es una corrección bastante profunda comparada con la que estamos viendo ahora mismo, que por ahora no lo es tanto. Así que una corrección poco profunda es lo que me estoy esperando, seguida de una buena subida. Esto es básicamente lo que estoy esperando en cuanto al S&P 500, y realmente tan pronto como el S&P 500 se despierte, tan pronto como el oro tenga una gran vela alcista, o tan pronto el dólar se desplome, cuando una de esas cosas, o varias de ellas o todas ellas sucedan, ahí es donde creo que finalmente Bitcoin tendrá una buena oportunidad de subir hasta su rango de los 30.000. Es exactamente lo que me espero. Y en otras noticias, Michael Saylor acaba de comprar 1.000 Bitcoins. Echadle un vistazo a este tuit. MicroStrategy ha comprado otros 1.045 Bitcoins por 29 millones de dólares, un precio promedio exactamente en donde estamos ahora mismo. Eso significa que ahora holdean 140.000 Bitcoins, 4 billones de dólares, y su entrada promedio es básicamente donde se encuentra Bitcoin ahora mismo, así que básicamente ahora están cubriendo gastos. MicroStrategy estuvo en pérdidas durante mucho tiempo, y como ya sabréis, muchas grandes instituciones entraron al espacio, pero muchas de ellas perdieron dinero cuando entraron al espacio en 2021 o 2022 o lo que sea. Así que ahora estamos viendo cómo esta corriente cambia un poco, lo cual sin duda es interesante. Es bastante claro que si a Michael Saylor le interesa comprar otros 1.000 Bitcoins aquí, y que si las instituciones ya básicamente están cubriendo gastos, hemos alcanzado un punto muy crítico para el mercado. Y lo sabemos por lo que está sucediendo con Ethereum, por lo que sucede con las altcoins, cuales cubron el canal secundario. De nuevo, haced clic en el enlace de la descripción para ver esos vídeos. Son vídeos cortos que hemos empezado a subir básicamente ayer, así que sin duda echadles un vistazo si esto es algo que os interesa. Este es un muy buen momento para estar en el mercado y un momento aún mejor para llevaros vuestros 30.000 dólares gratis. Como ya sabéis, al registraros en Bybit utilizando mi enlace de la descripción, podréis llevaros hasta 30.000 dólares como munición de trading con el que podéis tradear lo que queráis en la plataforma, y si hacéis beneficios con ese dinero gratis, podéis quedaroslos. Y lo que es aún más genial de todo esto, es que si ya tenéis una cuenta, podéis crearos una nueva, y aún así podréis acceder a todos estos bonos de todas formas. Sin duda una oportunidad genial a la que le podéis echar un vistazo con el enlace de la descripción. Y esto que ves en pantalla son los pasos para entrar en VIP si os interesa ver cómo tradeo estos mercados en tiempo real. Y volviendo a lo de Michael Saylor, esto sin duda nos muestra que estamos en un punto interesante del mercado, donde la gente está fijándose bastante de cerca para ver lo que sucede en este nivel de los 27, 28, 29.000 dólares. Así que este es el momento de estar bien concentrados en esto, y sé que llevamos consolidando básicamente tres semanas y que eso es muy aburrido, y creedme, yo también lo siento, pero si empezamos a perder la concentración en momentos como estos, nos quedaremos atrás mordiendo el polvo cuando las cosas se pongan muy emocionantes. Creedme cuando os digo que tener este tipo de cosas en mente es lo que me ha permitido tener este gran beneficio que os he enseñado, y de cual comparto todos los detalles en VIP. Podéis uniros a mi canal gratuito de Telegram por Fresh Gold con el enlace de la descripción. He sido capaz de hacer este trade porque no pierdo la concentración cuando el mercado parece un poco aburrido. Así que chicos, imploro que tampoco vosotros perdáis la concentración porque es en estos momentos cuando las grandes oportunidades están a la vuelta de la esquina. Y algo que merece la pena saber que tiene que ver con Michael Saylor y con esa noticia de... ¿dónde estaba? Esa noticia de las gambas acumulando mucho más Bitcoin, lo cual son grandes señales de mucho optimismo y es que la otra cara de esto es que también significa que ahora tenemos muchos vendedores. Y no debemos olvidar que Michael Saylor tiene mucho Bitcoin, así que que esté comprando ahora está bien, pero también tienen 4 billones de dólares en Bitcoin, 140.000 Bitcoins que podrían vender cuando Bitcoin alcance un nuevo máximo histórico. Así que si Bitcoin empieza a establecer nuevos máximos y entramos en una tendencia alcista, puede que MicroStrategy decida vender sus Bitcoins. Esa es la otra cara. Cada vez que se compran muchos Bitcoins, el único botón que pueden apretar ahora a esa gente es el de vender. De nuevo, esta es la otra cara de la que la gente no quiere hablar y de hecho algunos ni siquiera quieren reconocer que existe, pero que sin duda es algo muy relevante para Bitcoin. Cuando vemos a los grandes jugadores empezar a vender Bitcoins, el mercado no tiene ninguna oportunidad. Y esto pasa siempre porque así es Bitcoin. Bitcoin es muy especulativo, muy emocionante y sexy, así que la gente solo lo compra cuando los números suben. Y esto significa que, exactamente como os he dicho, cuando estamos en esa situación y entonces la presión de ventas realmente entra en el mercado, no creo que vaya a haber suficiente presión de compras para sostener 140.000 Bitcoins ni parte de esta reserva. Será un problema realmente interesante del que habrá que preocuparse en ese momento, así que veremos cómo empieza a ir todo cuando la presión de ventas institucional vuelva a entrar en el mercado. La buena noticia es que generalmente estarán comprando y vendiendo over the counter, así que eso no afecta demasiado al mercado, pero aún así merece la pena prestar atención a esto. Así que un punto interesante en el mercado. Yo sigo esperando que subamos porque nada ha cambiado, así que mi opinión tampoco ha cambiado. Si caemos me encantaría encontrar soporte en los 25-24.000 dólares y es interesante ver lo que le está sucediendo al dólar. No me gusta empezar a ver subidas de los tipos de interés y no quiero que esto continúe sucediendo, y de hecho no creo que vaya a ser así. Seamos honestos, todos sabemos que hablan mucha mierda, así que simplemente no creo que sea algo de lo que merezca la pena preocuparse demasiado. Pero al mismo tiempo, una de las grandes herramientas del gobierno de los Estados Unidos siempre ha sido que cuando las cosas están a punto de ponerse demasiado mal, simplemente crearán una razón artificial para que el dólar suba de nuevo, así que puede que nos encontremos encerrados en un rango así durante un tiempo. Sin duda eso tendría sentido verlo durante el curso de 2023. Este es exactamente el tipo de acción del precio tan aburrida y molesta que el dólar podría hacer y que suele hacer, de hecho. Así que una subida falsa y preparada para el índice del dólar con esas subidas de los tipos de interés, pateando de nuevo la lata hacia adelante en el camino, y entonces aquí sucede otra catástrofe y el dólar empieza a desplomarse. Creo que es el modelo estándar y que es algo que hemos visto suceder un millón de veces. Me parece una absoluta broma lo que estamos viendo con todas estas cosas, pero es lo que hay, y sigue siendo algo de lo que podemos aprovecharnos trideando, y eso hace que sea un poco menos malo, por así decirlo. Si queréis acceder a ese dinero gratis, echadle un vistazo al enlace de Bybit. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis qué hacer, y por última vez aseguraos de echarle un vistazo al canal secundario. Me gustaría que lo vierais si os gusta ese contenido, porque de hecho es mucho trabajo para mí, así que si es así, mostradle algo de amor, y si no, probablemente acabe cerrándolo si veo que no funciona en un tiempo. Pero creo que voy a dedicar todas mis fuerzas ahora mismo en ver si de hecho os gusta y si lo disfrutáis. Así que dejádmelo saber, mostrándole algo de amor y echándole un vistazo, si esto os parece algo relevante para vosotros. Subimos un muy buen análisis de Sirion allí ayer, un poco de Phantom, un poco de BNB, e iré haciendo vídeos de otras altcoins según se vayan calentando. Iba a hablaros de ABBA también, pero hemos tenido un pequeño problema con eso, así que todo lo que esté en tendencia y todo lo que esté muy caliente lo encontraréis en ese canal. Eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis qué hacer. Dadle a like, suscribíos, dadle a la campanita y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.